Hola a todos, bienvenidos a su programa Viva Mejor. El día de hoy trataremos acerca del tema mitos y verdades de nutricionales y salud y de salud oral. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros a través del fanpage de Facebook. Acuérdense que pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de Facebook en la página Viva Mejor TV. Así que estaremos contestando todas sus consultas a través de la página y localmente. Pues el día de hoy tengo a mis dos queridos colegas, la doctora Jenny Chávez, especialista en endodoncia, y el doctor Bruno Sánchez, especialista en nutrición. Bruno, ¿qué me puedes decir tú acerca de los mitos y verdades que existen en nutrición? Uno de ellos que me sorprendió o una de las preguntas que se dieron fue si el agua helada hacía que la grasa se endure. Bueno, primero saludo con todas las personas que nos están viendo. Buenos días Jenny, buenos días Astrid. Buenos días. Y bueno, sí, el agua congelada es un mito la verdad. El agua helada no va a congelar la grasa. ¿Por qué? Entonces tendríamos que decir tal vez que el agua caliente va a diluir la grasa y esto no va a suceder nunca. Entonces es un mito realmente, no es una verdad. La verdad es que el agua helada no congela la grasa. Ahora, tenemos otro mito muy común, es decir, las frutas ácidas van a causar gastritis. Cuando una persona tiene gastritis, está comprobado ya que las frutas ácidas van a ayudar a que se disminuya la gastritis realmente. Porque van a acelerar un equilibrio del pH en el estómago y esto va a hacer que disminuya nuestra gastritis. Por otro lado, otro mito que muchas personas me suelen preguntar en la consulta que tenemos, es que si están haciendo un ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, están levantando pesas ellos, si las pesas van a influir en que no pierda peso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona combina el ejercicio cardiovascular con el ejercicio de peso, vas a acelerar la quema de grasa. Entonces, vas a ayudar que las personas sigan perdiendo o quemando su grasa y sí los va a ayudar a perder peso. Entonces, es un mito realmente también. Ok, entonces, ¿es mejor comenzar con cardio para después ir con peso? Realmente yo recomiendo primero el peso antes que el cardio. Es mejor hacer primero la parte del peso y luego hacemos unos 15 minutitos de cardio o 20 minutos como para complementar y acelerar un poco más lo que es la pérdida de la grasa corporal. Y eso es más la alimentación, que es casi el 70%. La alimentación es totalmente importante. Así es. Y una pregunta, yo te lo pregunto, ¿será que el cardio es correr, máquina elíptica, esas cosas, verdad? Eso es lo que entendemos como cardio, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, lo principal que encontramos en un gimnasio es las caminadoras, tenemos elípticas, en algunos tenemos cuerdas, ¿no? No, en todos. Ah, ya. Eso también es cardio. Exactamente. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a las personas como ejercicio cardiovascular realmente? Que salten la cuerda, que troten, que caminen, pueden nadar, pueden hacer bicicleta. Esos principalmente son los ejercicios de tipo cardiovascular. Así es. Muchísimas gracias, Bruno. Jenny, vamos a comenzar contigo. Y una de las primeras consultas que nos hicieron a través del fanpage de Facebook fue Andy Criollo Arroyo. La pregunta fue, ¿es cierto que mascar clavo de olor alivia el dolor dental? Wow, qué buena pregunta. De hecho, en gran parte de este mito es cierto, ¿sí? De hecho, es verdad, mascar clavo de olor alivia el dolor dental porque aparte de tener un componente antiséptico muy potente, muy bueno, combate el mal aliento porque elimina las bacterias que éste lo producen. También debemos de recordar que por más dolor dental y por más clavo de olor que masquemos, por favor, siempre ir a su odontólogo en cualquier dolor dental. Recordemos que el dolor es un síntoma, ¿sí? Es un síntoma que el cuerpo da, es un signo de alarma que el cuerpo nos da. Entonces, tenemos que prestar atención a los tipos de alarma que el cuerpo nos da. Entonces, el mito, el clavo de olor, pues es mucha verdad. Así que, a comer clavo de olor, pero por favor, vaya, visítenos a su odontólogo. Así es. Es más, uno de los materiales que utilizamos dentro de lo que es el consultorio odontológico, que es el eugenol, es en base de clavo de olor. Y se sabe que antiguamente, en lo que es la historia de la odontología, pues fue uno de los primeros remedios para aliviar el dolor dental. ¿Utilizados en Medio Oriente? En el Medio Oriente, en Egipto, también por los chinos, así que por ahí vamos. Y se lo sigue usando, así que... Y se lo sigue utilizando. Así es. Nadie lo venció hasta la época. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también sobre el mito, sobre los mitos y verdades acerca del embarazo, la atención odontológica durante el embarazo. ¿Qué pasa durante esta época? ¿Será que me puedo atender con el odontólogo? ¿Puede el odontólogo hacer algún tipo de extracción dental? ¿Puede colocar flúor, afectar al niño, etcétera? Bueno, esto es uno de los mitos más, no clamados, pero sí que tienen gran inquietud a nivel local, de no saber si debo o no acudir al odontólogo en este periodo. Pues primero, antes que todo, déjenme decirles que el mejor trimestre para poder atender a una mujer embarazada fue el segundo trimestre del embarazo, porque en este trimestre, obviamente, pues ya hemos formado gran parte de los miembros y de los tejidos y de todos los órganos del bebé. Entonces, si vamos a escoger uno de los trimestres, pues sería mejor en el segundo trimestre. Básicamente por prevención. Por prevención. Muchísimas veces nosotros queremos ir al odontólogo ya para curar algún tipo de anomalía o obviamente por algún dolor, no debemos esperar a eso, tenemos que ir previamente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos localmente? Por lo general, las mamás ya van al consultorio ya cuando ya es muy tarde, por decirlo así. Entonces, tenemos que cambiar esta visión, tenemos que cambiar esta perspectiva y más bien enfocarnos en la prevención como ya lo tocamos en otros programas que hemos hablado aquí en Viva Mejor. Entonces, uno de los mitos que tenemos es que con el embarazo, cada embarazo se pierde un diente. Ah, sí. Ya, ¿será esto, verdad? He escuchado mucho sobre eso. O las mamitas se cepillan los dientes y empiezan a sangrar. Así es. Entonces, esa voz de alarma, sangre, obviamente, en ese momento de sangre no hay dolor, pero cepillamos los dientes de sangre, ahí van al odontólogo. Así es. ¿Verdad? Y ya fue tarde. Entonces, sí hay que aclarar algo. La pérdida de una pieza dentaria no se debe ni por la pérdida de calcio durante el embarazo ni por otros tipos de razones que creemos. La pérdida de una pieza dentaria lo que tiene que ver es por el conjunto de quizás falta de higiene previo a esa época o una falta de control previa a esta etapa del embarazo. Acuérdense que la etapa del embarazo es una etapa normal, fisiológica, no es nada patológico. Y bueno, y lo del sangrado, sí es verdad, durante el embarazo tenemos las hormonas un poquito alborotadas, pero sin embargo, eso no quiere decir que es un factor de sí o sí que siempre nos van a sagrar las encías. Entonces, eso también es descartado, no tiene por qué pasarnos eso durante el embarazo. Y no es normal. No es normal, no es algo natural, no es algo fisiológico, es una falta de higiene, es una falta de control previo y de prevención que debimos haber tenido. Muy bien, entonces, vámonos con la segunda consulta también que nos hicieron a través de nuestro fanpage de Facebook. Es de Kirstin Ramos Andrade y esta va para Bruno. ¿Es cierto que la Coca-Cola light engorda y mancha los dientes? Bueno, les cuento. Realmente, lo light quiere decir que es reducción del 30% de las calorías tostales. ¿Qué quiere decir lo light? Vamos un poquito así a desmenuzarlo. Cualquier alimento light puede llegar a engordar si se consume en exceso. Todas las personas piensan que, bueno, tengo una Coca-Cola light o cualquier alimento light y no me va a engordar simplemente por el término light. Si se consume en exceso pensando, bueno, me voy a tomar tres Coca-Cola al día light porque esto no me engorda, es totalmente una mentira. El exceso de lo light también va a engordar y puede provocar carencias de otros nutrientes. No solo llegar a engordar a las personas. Ok. ¿Ya? En cuanto, yo creo que a las manchas de los dientes, los podrían responder ustedes dos, la verdad. Bueno, se sabe, creo que a nivel cultural, que tanto lo que son bebidas azucaradas, más que todo la Coca-Cola y el té, el té, Jenny, por favor, también muchos aman el té, el té helado, el té caliente, lo que sea, es el peor de las manchas. Es riquísimo, pero nos manchan los dientes terriblemente. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Y una de las manchas más terribles y más difíciles de sacar es las zonas causadas por el té. Entonces, sí, es verdad que mancha la Coca-Cola y el té sí manchan los dientes, eso no es un mito, eso es una realidad. Sí, y qué pena Lolo Lai, hasta crema de chantilly Lai también. Ha sido mentira, igual nos engordamos. Claro que sí. Nos va a subir unas libritas de más. A tomar agua, a tomar agüita. Muy bien. Jenny, ¿qué me puedes decir tú? ¿Cuáles otros temas tienes tú dentro de lo que es quizás la endodoncia o odontología en general? ¿Qué mitos y realidades podríamos hablar? Sí, bueno, básicamente queríamos informar a nuestros amigos el mito que se escucha muchísimo, que vemos en nuestra clínica odontológica de aquí de la Universidad Católica, que llegan a nuestra clínica y nos dicen, me duele la muela, me duele el dientecito, pero sáquenmelo, sáquenmelo porque me han contado que, bueno, que me pueden hacer un montón de cosas, pero me tocan el nervio y eso siento que me va a doler más, por favor, sáquenmelo. Entonces, amigos, hay algunas terapias, entre ellas hay la terapia endodóntica. En la terapia endodóntica lo que se hace es, efectivamente, se remueve el nervio y aunque nosotros estemos con mucho dolor, hay un conjunto de antiinflamatorios también y a la vez anestesia. Nosotros podemos hacer un cóctel, le digo yo a mis alumnos, es un cóctel anestésico para poder manejar ese tipo de dolor y a la vez podemos hacer una terapia endodóntica y poder controlar el dolor como corresponde y a la vez con antiinflamatorios. Entonces, recordándoles que hay muchas formas de combatir el dolor dental, no solamente extraer el diente, sino que podemos hacer muchas más cosas para mantener sus dientecitos en boca. Recuerden que lo natural es lo mejor. Jenny, yo te tengo otra consulta. ¿Qué pasa después de hacer un tratamiento de conducto? ¿Qué pasa después de estirpar el nervio? ¿Tenemos que rehabilitar ese diente? ¿Puede quedarse abierto? ¿No pasa nada? ¿Me voy cinco años, me desaparecí del médico y no regreso más? ¿O tengo que rehabilitarlo, si no, sería un fracaso? Así es. Lamentablemente necesitamos tener esta cultura, ¿no? Después de un tratamiento endodóntico, después de haber sacado el diente, es verdad que hay muchos mitos, no, se me va a hacer negro el diente, como suele pasar, pero eso se puede corregir. Es muy fácil hacer un blanqueamiento interno y se puede corregir con facilidad. Ahora, es muy importante que después de un tratamiento de conducto, usted regrese a su odontólogo o vaya a un rehabilitador, en donde le puedan colocar una corona, una restauración final, para que esa endodoncia quede completamente o herméticamente sellada, para que no se nos vuelva a contaminar. Es como arreglar algo, pero sabemos que se va a volver a mojar, así que necesitamos sellarlo herméticamente. Entonces, así vamos a evitarnos que haya algún tipo de inflamación o dolor peor del que ya teníamos. Jenny, ya que tú mencionas inflamación y dolor, ¿sabías que el ajo también ayuda a disminuir un poco el dolor en la salud? En la salud dentaria. En la salud dentaria. Sí. Y en el caso de las extracciones, ¿qué se puede hacer? Como desinflamatorio se puede utilizar lo que es la piña realmente. Es uno de los mejores desinflamatorios. ¿Pero en agüita o en vida? No, puede ser, claro, puede ser comida en una forma de papilla, tal vez, ya es la mejor forma para comerla, la verdad. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! ¡Qué interesante! Bueno, vámonos a la consulta 3. Esta viene de Marisabel Rumbea. La pregunta es, tengo un hijo de 3 años y medio, ¿es bueno darle agua de manzanilla en lugar de un medicamento cuando le duele la barriga? Bueno, Marisabel, te cuento un poco. El agua de manzanilla es un relajante del estómago, pero primero yo te recomiendo que visites al pediatra para ver cuál es la causa de este dolor de barriga, ya que puede ser causado por diferentes factores y no necesariamente por un malestar de llenura o cualquier otra sintomatología que va a molestar o le va a causar este dolor. Entonces, el agua de manzanilla sí te ayuda realmente. Ahora, también tienes que ver si es que no le causa daño, porque como no está acostumbrado, a lo mejor le puede aflojar el estómago o no le puede gustar. Entonces, se le puede dar un sorbito para ver primero si le gusta y bueno, ir viendo si realmente le calma, porque como el niño tal vez no puede hablar o todavía no se sabe expresar de la manera adecuada, entonces tal vez no podemos darnos cuenta si realmente ese dolor de barriga ya ha culminado. Así es. Bueno, y otra de las características interesantes de la manzanilla es también en el momento de la erupción dentaria. Dicen que colocar pañitos de agua de manzanilla helada, pues de cierta manera alivia la molestia que sentimos en este periodo. Y me gustaría tocar un tema quizás un poquito interesante. Asocian siempre la erupción dentaria con fiebre, con que se le afloja el estómago al niño, etc. Es verdad que es un periodo molestoso, pero la razón no es porque están erupcionando los dientes, la razón es porque siente tanta comezón a nivel de las encías que se mete todo en la boca obviamente para aliviar este tipo de sensación y obviamente pues todas estas bacterias que van a provocar la fiebre y que el estómago del bebé se afloje. Entonces tenemos que también ese tipo de mitos que es porque le está doliendo la encía, es mentira. Son las bacterias que estoy adquiriendo con todo lo que me meto en la boca para poder aliviar el dolor. Es muy probable que mientras están saliendo las piezas dentarias hayan muchas repeticiones de, por ejemplo, que se les afloja el estómago a los bebés. Así es. Y más que todo, anteriormente había una creencia de que el niño durante esta época tenía hasta el riesgo de morirse. Estamos hablando ya de lo... Obviamente eras arcaicas, por decirlo así. Pero esa era la creencia que se tenía antes. Entonces, actualmente uno dice, no, es que la fiebre es porque está erupcionando el diente. No, esa no es la razón. La razón es por las bacterias que estoy ingiriendo en mi cuerpo en ese momento. Muy bien. Entonces, vámonos a la cuarta consulta. Esta es de Yoko García Gaete. Y dice, ¿Es cierto que la chía hay que hidratarla un día antes, antes de consumirla? ¿Y si ayuda al proceso digestivo? Bueno, ¿cómo estás, Yoko García? Mira, la chía se puede hidratar hasta 15 minutos antes. La puedes dejar remojando, ya sea en un vaso con agua, en yogur, en leche, en cualquier sustancia líquida para que se forme el gel alrededor del grano. Ya que si uno lo consume, el grano, sin que tenga el recubrimiento, se puede expandir en el esófago y esto puede causar hasta una muerte realmente. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, como nos estás diciendo, ayuda al proceso digestivo. Sí, contiene fibra y la fibra ya sabemos que nos ayuda a lo que es la digestión realmente. Así que, sí te la recomiendo. Es muy buena, contiene ácidos grasos muy saludables, contiene muchas vitaminas, muchos minerales, así que dale, a consumirla. ¿Y hidratarla un día antes? No, hasta 15, 30 minutos antes. Eso es lo que he leído yo, que eran de 15 a 10 minutos antes pues hidratación, porque si no, se expande dentro de lo que es el intestino. ¿Es verdad? Correcto es. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy día nos han acribillado Bruno con preguntas, ¿no? Sí, la nutrición. Exactamente, el cotizado de hoy. Bueno, vamos a la consulta número 5, Yamel Rendón. Ella nos dice, ¿es cierto que el consumo de agua, de apio, ayuda a bajar de peso? Yamel, ¿cómo estás? A ver, realmente no existe un alimento que te ayude a bajar de peso. La combinación de una dieta que tenga todos los nutrientes, que sea equilibrada, más el ejercicio, es el que te va a ayudar a perder peso corporal. En cuanto al agua de apio, se lo podría mencionar realmente como el famoso jugo detox. Mucha gente lo combina, combina los vegetales. ¿Los jugos verdes? Los jugos verdes, correcto. Entonces, no es que te ayude a bajar de peso, simplemente como vas a tomar agua con un vegetal, que no tiene nada de calorías, obviamente vas a perder peso. Pero no es lo saludable, lo vas a perder muy rápido, pero no lo vas a perder de la manera que tú necesitas perderlo, y puedes llegar a tener un efecto rebote que no va a ser lo que tú estás deseando. Así es. ¿Y estos jugos detox funcionan o no funcionan? ¿Será que si yo mezclo la espinaca con la albahaca del apio y todo lo licúo para adentro, ¿funcionan o no funcionan? Mira, sí funcionan. ¿Sí? Pero no es recomendable que sea un estilo de dieta mal conocido, porque realmente es régimen. Lo que sí les recomiendo es que tengan una dieta completa y puedan consumir el jugo detox dos a tres veces a la semana como un desintoxicante corporal, porque es lo que realmente va a hacer, va a desintoxicar tu cuerpo, nada más. Ok, y yo te tengo otra pregunta, Bruno. ¿Qué pasa acerca de los alimentos integrales? ¿Nos engordan o nos engordan? ¿Son buenos o son males? ¿Nos van a ayudar a subir en masa muscular y en fibra? ¿En qué? A ver, mira. Mucha nutrición, ¿verdad? Los alimentos integrales son buenísimos si se comen en cantidades adecuadas, porque contienen fibra, contienen muchas calorías. Ese es el problema de los alimentos integrales. Te doy una idea. 100 gramos de arroz blanco, que es aproximadamente media taza, ya un poquito más, les va a estar dando 240 calorías. En cambio, la misma cantidad del arroz integral les va a estar dando 250 calorías. Entonces, les va a dar más. Entonces, si se consume las cantidades adecuadas, combinándolo con una alimentación completa, llena de frutas, de vegetales, va a ser saludable. No es que engordan, pero por el exceso de calorías, si no se saben consumir, sí pueden engordar. No ayudan a ganar masa muscular, ni ayudan a perder grasa corporal, pero sí van a ayudar al cuerpo, más que nada por la fibra que contienen ellos. Muy interesante, Bruno. Bueno, ya sabemos que entonces lo integral sí funciona, pero para otras cosas, no para lo que pensábamos. Un poquito. Muy bien. Y también otra pregunta que teníamos es si el consumo de huevos en el día, ¿cuánto debería consumir? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Sube el colesterol? ¿Sube el colesterol? Mira, la cantidad de huevos recomendados... Podemos conversar de la mente la yemo, también la clara, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cierto? Perfecto. ¿Cierto? ¿Suelen quitar solamente esto? Les cuento un poco. En cuanto a la yema, se puede consumir hasta tres yemas a la semana. En cuanto a la cantidad por huevo, se puede comer dependiendo del requerimiento de proteínas de una persona. Eso se va a establecer en la consulta, pero puedes llegar a comer hasta cuatro claras de huevo por día sin ningún problema. Ahora, hay un mito, que es el de la película de Rocky Balboa, que se toma las claras de huevo para ganar masa muscular. Eso ya está totalmente abolido. Ah, ok. Ya, se acabó. Eso es un mito, realmente no funciona. La proteína que tiene el huevo solo se absorbe cuando ya se ve el color blanco de la clara de huevo. Mientras tanto, no vamos a aprovechar nada de los nutrientes del mismo. Bueno, qué interesante. Bueno, con todos los que nos están observando, yo creo que hemos hablado de muchos temas muy interesantes, pues los mitos y verdades en todos los temas, tanto en lo odontológico como en lo nutricional, aunque nos ha ganado hoy día la parte nutricional, pero bueno, estamos bien. Por favor, les pido a los que nos están escuchando y conectados con nosotros que se comuniquen y que dejen sus preguntas a través del fanpage de Facebook, que es Viva Mejor, o también en programas posteriores, poder llamarnos a nuestro número de teléfono, 2-222-162. Por hoy, hemos culminado. Sin antes, obviamente, necesito invitarlos para que sigan conectados con nosotros y también para que sepan que el 1 de agosto ya estaremos con ustedes, no solamente a través del fanpage de Facebook, sino también por radio y por televisión. Así que espero que nos sigan acompañando para poder seguir adelante con todas estas consultas y poder acompañarnos día a día, ¿verdad? Claro que sí, Astrid. Les estamos esperando. Así es. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana. Mañana. Mañana esperamos unos nuevos mitos y verdades. Chao. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.